Que apenas me curas, no me caeré Mejor de casa y con el amor de tu amor A mí me caeré, acostumbrado a estar en el cielo En el momento de la vida, buscando tu verdad Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Que vuelve a ver, a mi no quiere asistar Nadie sabe cómo duele este cielo Cada día se va a fijar a mis ojos Los tiempos siempre pasan sin saber cómo Se nace en nuestro amor ¡Vamos! 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 La guerra que tenga ese ritmo Atamado en una plaza de ánimo Pero otro libro que te plovo por despertar A partir de un momento como el salón eterno Y con respetar un sufrimiento Y fichar de hoy acostumbr ... Ese yo he sido del fin de la noche Buscando tu cuerpo ¡Como no te has de ganar! ¡Ahhh! ¡Qué me has quitado! ¡Pasar! ¡Ay! ... ¡Ay! ... ¡Ay! ... por favor saltan ve y muévame la vida que me da y muévame la vida que me da y muévame la vida que me da y me dañaré de mis sentimientos por favor y ese día te va junto con ti y nos llevamos a vivir y nos llevamos a vivir